Hola, mi nombre es Mari y vamos a estar haciendo estos llaveritos, vamos a estar haciendo unas estrellitas con papel maché, con papel del que utilizamos para las libretas. Les voy a estar dando tips de principio a fin, de la manera de cómo preparar esto, hasta cómo pintarlos. Y estos son los siguientes materiales. Lo primero va a ser papel maché, que ya tengamos preparado en nuestra nevera. Vamos a necesitar también cartón, de este en específico ustedes pueden utilizar el que ustedes quieran, el grueso o el finito, como yo le digo el finito a este. Pero en mi caso yo uso este porque es más fácil para recortar. Primero que todo necesitamos, ¿verdad? La idea de lo que vayamos a dibujar. En mi caso vamos a estar dibujando una dona de dibujo. Le doy a imágenes, en imágenes vamos a estar buscando la que nosotros queramos, ¿verdad? Yo normalmente lo que hago es que le doy una screenshot y así guardo los diferentes colores, ¿verdad? De las que él las vaya a pintar. Así que nada, vamos a darle la forma, como ustedes están viendo son circulares. Tomamos un pedazo. Todo depende de si ustedes lo quieren hacer bien grande o no. En mi caso yo lo voy a estar utilizando para un llavero que yo misma he creado. Les voy a enseñar más o menos los pasos rápidos, pero ustedes lo pueden hacer más grande o de este mismo tamaño sin llavero. Vamos a estar haciendo un círculo. Podemos dejarnos guiar por... Vamos a hacerlo en esta área que es la más suavecita, donde yo tengo entendido es la que sale más rápido. Se puede hacer también de esta, no hay problema. Pero para mí pues se hace más rápido. Por aquí vamos a estar utilizando un círculo. Este, así que nada, vamos a hacer un círculo. Pueden utilizar cosas redondas, como un vaso y también lo calquean y cogen una tapita de agua y la hacen en la de aquí y la de adentro. Normalmente yo voy a estar utilizando esta navajita que la pude conseguir en Amazon a 4 dólares. Tienen respuesta, pero ustedes también pueden utilizar la tijera. Una vez ya cortada, ustedes también pueden recortar lo que es esta área de aquí para que le den la forma. Pero en mi caso, pues yo normalmente pues no lo hago. Vamos a utilizar ahora... Nuestra masa que ya habíamos preparado, esta lleva bastante tiempo en mi nevera, podríamos decir ya más de una semana, pero la he estado reutilizando. Vamos a estar utilizando agua. Porque he aprendido que con la agua se pone un poquito más flexible, ¿verdad? Al momento de bregar. Nada, vamos a comenzar. Ahora, para hacer la dona, sinceramente, este tipo de formas es un poquito pues tedioso, pero ya una vez le tomé... La idea es mucho, mucho más fácil. Es importante que vayan tomando el grosor de lo que ustedes vayan a querer su donita. En este caso estamos siendo donita, así que vamos a hablar de donitas. En mi caso, no tengo un amasador, así que voy a estar utilizando este lápiz que como ven ya se ha utilizado bastantes veces para amasar, ¿verdad? Y que quede pues bastante lícito en esta área. Poquito a poquito se le va a ir dando la forma redonda, pero mientras tanto... Esta es la parte donde tenemos que tener paciencia porque hacer huecos en el mismo medio de la dona, pues... A veces es bien tedioso por estas grietas. Pero esas grietas se pueden ir, ¿verdad? Con un poquito de agua. Nos mojamos los dedos, nos humedecemos. Y le vamos dando la formita que queremos. No se preocupen, al principio no parece la forma de una dona o algo así. De verdad que al principio es bastante tedioso darle toda la forma y todo lo que nosotros queramos. Pero una vez ya esté pintado y esas cosas, ustedes van a quedar enamoradísimos. Como les dije anteriormente, yo tengo unos llaveros por aquí. Que yo misma he preparado porque no he encontrado en las tiendas. So, este hilo, como están viendo, de este hilo bastante grueso. Cualquier cosa, los pueden conseguir lugares como Walmart o lugares de manualidades. Le hice aquí unos nuditos. Y esto que están aquí son unos clips que los he ido cortando y con unas pinzas bastante fuertes. Les he estado dando la forma de una S, podríamos decir. Así que miren lo que vamos a estar haciendo si es que van a hacer este procedimiento. Si lo van a poner en un llavero. Si no lo van a poner en un llavero, omitan esto. Yo normalmente no lo pongo muy abajo y no lo pongo tampoco muy arriba. Lo pongo casi en el mismo medio. No, obviamente no lo pongan a guindar ni nada de esas cosas porque esto tiene que secarse. Cuando esto se seque, ustedes van a ver que va a estar bastante fuerte. Ahora está súper, está mega sensible. Le vamos dando la forma con nuestra uñita. Las mujeres que tengan uñas van a ser un éxito porque hasta con las uñas le pueden dar diseño y todo. Ok, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a utilizar estos pedacitos pequeñitos. Nos mojamos los dedos nuevamente. Porque ahora vamos a estar haciendo las chispas de las donas. Miren lo que estoy haciendo. Cogí un pedacito y estoy dándole esta forma. Ahí se ve. Y esa es la formita que vamos a estar poniendo por todo lo demás, ¿ok? Ahí, perfecto. Si por aquí hay razón, esas se les salen, ¿verdad? Que se les salgan solitas porque ustedes no las pueden estar tocando mucho. Si se les salen, aun cuando estén secas, cuando ya esto esté seco, pueden utilizar pega. La pega blanca normal que tenemos para la escuela o cositas así. Y créanme que les va a funcionar. Le ponen bastante, la dejan ahí secar, en el sol, sin molestar. Y de igual manera les va a servir. Yo lo he hecho y a mí sí me ha funcionado. Yo les voy a estar dando tips a ustedes de los que a mí sí me han estado funcionando. Para su negocio, para dar regalos, para lo que ustedes quieran. Hay que ponerle un poquito de fuerza porque como vieron, ese se cayó solito. Un poquito de fuerza ahí, y así seguimos. Normalmente yo pongo seis chispas porque lo que hago es pintar de tres colores diferentes. Ok, ya está primera, está lista. Y para hacer la segunda es el mismo procedimiento. So, en esa no voy a hablar a menos que tenga que dar tips. Se me olvidó decirle, este papel, está, este papel maché está hecho con papel normal de libreta, de carta, cualquier papel que tengan. Yo especialmente este lo hice de papel de libreta. Ustedes pueden utilizar el papel que deseen. Así que ya, o sea, no les puse cómo se hace el papel maché. Solamente les estoy enseñando la forma porque yo ya les había enseñado en un video anterior de cómo hacer el papel maché con papel, pues, normal de libreta y cositas así. Cualquier cosa les voy a estar poniendo el link a la parte de abajo o les voy a estar poniendo el enlace del video al final de este video. Para que ustedes le den click y puedan verlo también. Bien, como están viendo, como está blandito es bastante difícil poderle poner esto aquí. Acá ya se salió. Pero mientras menos los toquemos, mucho mejor. Que hay que cerrarlo bastante bien para que no quede blandito. Normalmente si se les hacen grietas, por aquella razón hay que tener mucha paciencia, no mojamos el dedito. Y le damos suavecito. Para hacer las estrellas también vamos a estar utilizando cartón. Pueden cargarla en una página normal, la recortan y luego de eso con un lápiz la vuelven y la carguean aquí con el mismo papel que ustedes ya hayan recortado. La pueden cargar desde un teléfono o desde la computadora. No es tan buena dibujando estrellas, pero lo bueno de esto es que cuando estemos dándole la forma, pues... Le damos la forma que nosotros realmente pensamos que debe de quedar la estrella. En este caso no voy a recortar todo el alrededor, pero si ustedes quieren lo pueden hacer. Acuérdense que el agua nos va a estar ayudando a que se ablande un poquito más esto y sea mucho más fácil al momento de amasar. Vieron que es mucho más fácil. Y le vamos a empezar a dar la forma de los triángulos en cada pico. Primero vamos a dar pellizquitos para dar la forma realmente de los cinco picos y luego es que vamos a empezar a dar las formas correctamente. Esto se me movió. Empezamos nuevamente. Miren el grosor. Yo por lo menos siempre hago más o menos este grosor. Entonces en esta área voy a estar poniendo mi otro llaverito. Que como les dije anteriormente lo hice con hilo, lo hice con unos clips y le di la forma de una L con unas pinzas. En mi caso estoy aquí hundiendo porque como este es finito, vamos a estar utilizando otro poquito más de aquí. Nos mojamos los dedos. Mojamos la masa. Y lo ponemos y amasamos para que se vaya mezclando esto aquí. Y de esa manera queda. Les voy a enseñar. No lo voy a mover mucho porque no se me salga porque obviamente está mojado y se va a salir rápido. Y ahora nos vamos a ir mojando los deditos para estar bregando con los picos de la estrella o puntas. Aquí es el momento para dar estilos. Pueden utilizar, como vuelvo y les repito, si ustedes tienen uñas largas, con las uñas le dan las formas que ustedes quieran. Pueden hacerle puntos con lápiz. O en mi caso yo uso palillos de pincho. Pero pueden utilizar un palito de dientes. También tengo un cuchillo plástico para también dar decoraciones. O esto también a veces me ayuda para las esquinitas. En mi caso quiero que esta tenga este estilo que le estoy dando así. Le estoy dando como, estoy poniendo mis dedos de esta forma. Y de esta forma estoy haciendo esto. Para que quede como un estilo montañita que les voy a estar enseñando ya mismito. Déjame cogerlo con cuidadito. Y ahora vamos para la segunda. Como están viendo es bastante sencillo ya una vez tomo todas estas técnicas y todo este tipo de cositas. Cuestión de tener el tiempo, tener la paciencia, practicarlo mucho. Yo antes de hacer todos estos videos, las personas que ven mi blog saben todo lo que tuve que practicar. Y fui yo misma aprendiendo cositas porque estaba viendo otros videos. Pero las otras personas de los otros videos no dan tantos tips que digamos así. No dan tantas ayudas. Así que todo lo que yo sepa y yo los puedo ayudar a ustedes. Pues ya saben que aquí voy a estar. Sus preguntas las pueden poner a la parte de abajo también. Listo. Ahora lo que vamos a hacer es ponerla afuera. Que es un área donde les dé el sol directamente. Normalmente para que se sequen yo las dejo de unas 4 horas, 5 horas. Todo depende de como el sol esté. Normalmente lo pongo aquí porque esta es la área donde el sol da pues bastante durito. Por lo menos en mi casa. Así que lo dejo ahí. Vuelvo y les repito como unas 3 horas más o menos. Lo verifico. Y ustedes van a ver que va a cambiar de color. Si en sus casas está lloviendo. Pues lo que hacen es que lo entran. Y si tienen blower o algo así. Pues le dan calor ustedes mismos para que se pueda hacer mucho más rápido. También otro tip que les quería dar. Si van a ser estrellas grandes. Que no tengan diseño. Cositas así. Les recomiendo que le pongan una libretita encima. Algo que tenga un poquito de peso. Porque cuando se secan normalmente el cartón. Chupa podríamos decir todo el agüita que tiene. Y lo que hace es que el cartón deber de quedarse recto. Se hace esta cosa. Se encurva o para así o para asá. Y pues muchas veces cambia la forma. Por lo menos las de las donitas hasta ahora no me las ha cambiado. En las que hice anteriormente. Pero si para las estrellitas anteriormente. Si me las había cambiado un poquito. Así que a esas las voy a dejar así. Porque me gustó el estilo que les había dado para los llaveros. Pero son cositas verdad. Que les quería dejar a ustedes dicho. Así que nada. Nos vemos cuando esto se seque. La dejé dos horas ayer. Que fue de 3 a 5. Y ya he llevado dos horas en el día de hoy. Que fue de 12 del mediodía. A 2 de la tarde. Ahora. Y por aquí ya están bastante duritas. Ya se tocan y están bastante duritas. Así que lo otro que procedería sería quitarla del cartón. Obviamente vamos a necesitar las dos manos. Como están viendo aquí. Hay veces que se les puede ir el pedacito de aquí. Pero. Como les voy a. Yo los voy a estar limando ahorita. Creo que no va a haber problema. Si yo veo que necesita un poco más de relleno. Cogemos de la misma pasta que ya tengamos preparada. Y la ponemos aquí. Ok. Así que voy a proceder a quitar estos cartones. Para virarlo por acá. Para que se empiece a secar. Por el lado de acá. Ya voy a andar por acá. Va a ser menos. Mucho menos tiempo. Del que pensamos. Ok. Ya se secaron. Estuvieron aproximadamente. Como les dije. De. Como cuatro horas y media. Ok. A que se secaron por el frente o por atrás. Quedan de esta manera por atrás. Todavía no he encontrado la técnica. Para que obviamente por atrás. Quede pues. Como quiero exactamente. Pero por el momento. Verla. Lo sigo haciendo de esta manera. Como les dije ahorita. Si le. Falta un cantito. Ponen de la masa que ustedes tengan en la nevera. Le ponen aquí. Con el lápiz. Lo amasan. Como digo yo. Lo dejan secar otro ratito. Que se va a secar mucho más rápido. Y listo. Vamos a comenzar. Yo estoy utilizando. Esta. Esta. Bueno. No me sale la otra palabra. Voy a decirle. Elija de uñas. Por el momento. Lo que me acuerdo de la otra palabra. Que normalmente. Nosotras las mujeres. Pues tenemos. Verla. Para las uñitas. Y que se yo. Esta. Pues yo la tengo desde ese tiempo. Pero. Estoy por conseguir. Lija de esas. Que venden en ferretería. Que las venden en rollo. Y es un éxito. Porque la cortamos un poquito. Y la podemos pasar por el medio. Por el medio. No he podido. Obviamente. Hacerlo como quiero. Pero nada. Vamos a comenzar. A hacer estas cositas. Obviamente. Lo vamos a hacer con mucho cuidado. Porque por lo menos. Lo que son las estrellas. Y los picos. Pues se pueden romper. A ser. Pues finitas. Ok. Bien. Vieron como queda. De esta manera. Y así le vamos dando un poquito la forma. Y algunos. Que pues da trabajo. Los chichonitos que queden por aquí. También los podemos quitar con nuestra lija. Esa es la diferencia. De que una esté lijada. Y la otra no esté lijada. Otro truco que le quiero dar a ustedes. Por si acaso se les rompe. Porque puede pasar. A mí también me ha pasado. Si a ustedes se les rompe. Mientras están lijando. Lo que pueden hacer. Es tomar pega. Pega blanca. De la que ustedes estén utilizando. Le ponen bastante pega en el extremo. Las dejan ahí. ¿Verdad? Pues pegaditas. Normalmente para unirla. Yo uso esta herramienta. Como se llama. Pero si se para que se usa. Así que yo normalmente. Utilizo esta herramienta. Para que la pille bastante bien. Y me ha funcionado. Sinceramente. La dejo ahí. Toda una noche. Y cuidado. Porque a veces se seca bastante rápido. Si la tenemos al frente de un abanico. Y la grieta. Para que no se vea. Podemos utilizar un poquito. De la masa que ya tenemos en la nevera. Y tapamos la grieta. Bastante bien con el agua. Acuérdense que es bien importante. Mojamos el dedo en el agua. Y la hacemos de esta manera así. Y ustedes van a ver que va a hacer. O sea. Va a quedar bastante bien. ¿Ok? Ya sabes. Esos son truquitos. Porque de verdad. Son accidentes que. No queremos que pasen. Pero pueden pasar. Ahora vamos a estar lijando. Nuestra donita. Normalmente yo comienzo con esta área de aquí. Para que no quede de esta forma. Se rompió esta. ¿Ves lo que les he estado diciendo? Pero nada. Vamos a echarle pega. Como les he estado diciendo. Aquí tengo la pega. Voy a tratar de seguir lijando. Para por lo menos. Dejar adelantada. La lijada de las esquinas. Cuando es un llavero. Se nos hace. Pues bastante difícil. Lo que es lijar por acá. Por eso normalmente. Casi no lo lijo. Por esta área pegadita. Pero si no es un llavero. Excelente. La que está lijada. La que no está lijada. La diferencia. La están viendo. Que ya uno le va dando la forma. Más redondita. Cuando se seque. Volvemos a lijar esta área. Donde la acabamos de echar. ¿Ok? Ahora pintamos de blanco. Como si fuera una base. Para que el color que le vayamos a dar. Sea resalte. Podríamos decir. Yo le voy a dar un color pastel. A estas estrellas. Así que. Para que resalte mucho más. Por eso le voy a poner blanco. Si le fuese a poner un color oscuro. Pues no. La pintura que utilizo. Por si acaso se están preguntando. Es esta. Ay. Se llama de esta manera. Creo que acá está mejor. Ajá. Se llama de esta manera. Y como podrán ver. En esta área dice. Que es acrílico. Figurita ¿verdad? Dura un poco más de tiempo. Y muchas de ellas hasta brillan. ¿Verdad? Todo depende del color. Me preguntan también. ¿Dónde las consigo? Normalmente las consigo en Walmart. También aquí hay una tienda. Cerca de mí. Que se llama Ballgame City. Y vienen también de esta misma marca. Estas grandes. Cuesta como. Dos dólares. Si no me equivoco. Vienen en unas más pequeñitas. Como este tamaño. Y esas cuestan a un dólar. O a un dólar con 19 centavos. Voy a comenzar a pintar las estrellas. De un color rosa. Y aquí. Me recomiendo que al momento de estar preparando la mezcla de la pintura. Preparen bastante. Por si acaso tienen que dar una segunda mano. Porque muchas veces. Con este material. Se quedan manchitas. Y muy importante. Pasar el pincel súper mojado. Ok. Para la dona. Voy a estar utilizando el color crema. Si no tienen crema. Pueden crearlo. Marrón. Y bastante blanco. Hasta que les llegue. Ver la tonalidad que ustedes quieran. Verdad. Para su donita. Ok. 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 De acuerdo al dibujo que habíamos buscado. Aquí en internet. Yo voy a pintar una de chocolate. Y voy a pintar una de este rosita oscuro. Porque ya yo tengo una azul y una rosita clarita. Si ustedes la quieren dejar blanca. Pues solamente pinten más que las chispitas. Estoy haciendo mojando el pincel un poquito. Para que este especialmente marrón. Se ponga un poquito más liquidito. Porque está muy espeso. Obviamente vamos a pintar todo. Pero menos. Las chispas. Que son estas que están aquí. A menos que ustedes las quieran pintar primero. Ok. Para las chispas de colores. Obviamente ustedes pueden utilizar cualquier tipo de color. Yo escogí estos que están aquí. Así que vamos a comenzar primero con el de chocolate. Y este es el resultado final de nuestros llaveritos. Pero como les dije anteriormente. Lo pueden hacer sin que no sea un llaverito. Y lo pueden hacer del tamaño que ustedes quieran. Así que espero que les haya gustado. Si les gustó denle like. Compartan el video. Y si ustedes quieren que yo les haga algo en específico. Así sea un alimento. Otra cosita. Si lo podemos hacer. Pues lo vamos a estar haciendo. Ok. Así que nada. Nos vemos para la próxima. Bye.